Toda la movida que hay, tanto en Naciones como en Fabricante, que tengo por aquí el calendario, y en la Toyota Cup, ¿vale? Estaba últimamente muy revuelto el tema del competitivo de Gran Turismo, el tema de los clasificatorios, los eventos, tanto de Manufacturers como de Naciones, ¿vale? Que tengo por aquí el calendario de Naciones, que ya terminó, ¿vale? Este es el calendario. ¿Por qué? Porque hace tiempo los pilotos pedían que en las carreras online tuviera un comisario o alguien que sancionase por acciones que, bueno, son sancionables, y ¿qué pasa? Que como no hay nadie, pues en el momento no se pueden sancionar. Tú lo ponías por Twitter, y a lo mejor luego Izal, que es el que está entre los pilotos y Gran Turismo, Mikael Izal, que ganó el Mundial en 2019, es el que pasa las cosas, Gran Turismo y Gran Turismo, luego pues dice si sancionan o no. ¿Qué pasa? Que este año se está liando más por lo que estáis viendo aquí, 6 rondas en menos de un mes, 5, el 8 de mayo y el 25 de mayo, es decir, muy pocos días, pero muy pocos días, para todo el calendario de fabricantes, que todavía quedan rondas, ¿vale? Estoy grabando esto el día 15 de mayo, es decir, que hoy justo hay ronda en Dispores, y Naciones, como ya terminó, puedo comentar varias cositas de lo que ha pasado y de las movidas que hay, ¿vale? Como estáis viendo, primero el calendario, eso, que es muy corto, en menos de un mes te tienes que reventar a hacer combinaciones, y esto te da pase a 4 viajes, a 4 eventos, es que no tiene sentido, 4 eventos en 6 carreras en 2 semanas y media, y para la gente obviamente a saco, a saco al mínimo roce o lo que sea, ya están saltando todo el mundo, además que a la mínima que se calienta uno, van al golpe, a la hostia, es lo que hay, ¿vale? Lo que hay es por culpa de Gran Turismo, no por culpa de la gente, porque es que no tiene sentido que pongan un calendario así de 6 rondas para todo el año, lo tienen que poner como antiguamente, que eran 5 carreras, 1 evento, 5 carreras, 1 evento, 5 carreras, 1 evento, suman los puntos y a las finales, puntos, no 6 carreras, venga, a correr todo el año, 6 carreras encima, en época de exámenes para los estudiantes, que la mayoría son estudiantes, ¿vale? Que no son gente mayor las que está corriendo, y los que están corriendo pues no están trabajando, o bueno, como Polurra, Polurra está con la universidad y está el pobre que no puede con la vida, porque tiene naciones, tiene fabricante, tiene la Toyota Cup, tiene todo junto ahora en época de finales de exámenes. Aquí estamos, Gran Turismo, vamos a comentar un poco las movidas, ¿vale? Las movidas que han pasado. Primera movida, el tema de las sanciones y tal con Nizal. La primera movida que he encontrado por Twitter, porque el resto las tengo en el móvil, es que tiene un grupo desde hace muchísimo tiempo que me llevo muy bien con esta gente, con Paul, Lale, Dani Penko y toda esta gente, que por ahí pasan cosas a veces cuando pasan movidas, a veces escriben mucho, me meto y me salgo de grupo en lo que hay, y a veces sí que me he dado por mirar los vídeos que pasan. Esta vez no tiene que ver la movida con ellos, pero a Dani Penko le quitaron una puntuación en Suzuka en la ronda de... ¿Dónde está? ¿De fabricante? No, ¿de está? La ronda de Suzuka fue de la Toyota Cup, ¿vale? Fue de la Toyota Cup, en la ronda 1 de la Toyota Cup, no tengo el calendario por aquí. Si hago así debería estar aquí exactamente. En la primera ronda de la Toyota Cup, en Suzuka, a Dani Penko le quitaron una puntuación. Justo antes de empezar la carrera, sancionaron a Paul Urra por una acción en Spa, ¿vale? De la ronda 6 de Naciones, y justo antes de la carrera, pues le vino el... No, espérate, de la ronda 6, no, fue de la ronda de Lago Mayores. De la ronda de Lago Mayores, ¿verdad? De la ronda de Lago Mayores, porque justo era antes de la carrera. Lo sancionaron y se le vino el mental abajo para la carrera, porque le dijeron que le iban a quitar completamente las puntuaciones de esa ronda, y había hecho muy buena puntuación, entonces prácticamente se quedaba ya fuera de Naciones. En fin, está un poco el tema ahí escaldado. ¿Y qué pasa? Que ha saltado ahora la movida por esto. Nico, en la ronda 1 de fabricante, perdió 442 puntos por esto, por esta acción que vais a ver ahora, ¿vale? Que ni siquiera fue en la misma carrera, ¿vale? Es lot en la carrera. En la liga hay tres lot, en la otra esliga creo que hay más. ¿Qué pasa? Que le quitaron los puntos por una acción que no fue ni en la misma carrera, ¿vale? Fue en otra carrera. ¿Y qué pasa? Que como pasó esto, que veréis ahora que es sancionable, pero tampoco es una barbaridad, ¿vale? Mira, Nico está de aquí adelante, ¿vale? Se pasa un poco de frenada y tendrá adelantar a Susu. Lo importante es eso, a Susu. Se pasa un poco de frenada e intenta adelantar a Susu, que tampoco se va a Susu fuera de pista. Simplemente que Nico entra duro. Pues por esto la acción a Nico. Por esto le han quitado los puntos cuando esto pasó en otra carrera. Es decir, este fue el primer slot y Nico consiguió los puntos en el segundo slot, ¿vale? Por esto la acción a Nico. Vamos a la queja, que es lo importante. Se ve como una calidad de mierda, ¿vale? Pero bueno. Kilian, ¿vale? Este está aquí en primera persona. Kilian Drummond. Kilian. Valerio, Susu y Polurra, ¿vale? Valerio, Susu y Polurra. Estaban aquí peleando. Kilian, ¿vale? Susu, Valerio que va con el LFA y Polurra. ¿Qué pasa? ¿Kilian qué hace? Un toquecito a Valerio. Lo adelanta con un toquecito. En plan, lo aparta un poquito. Porque no cabía el coche. Un toquecito, bueno, adelanto. ¿Qué pasa que hace luego, Kilian? Kilian estrangula tanto a Valerio como a Susu, porque estaban por fuera, hacia el muro. Pues Susu, venga, con el coche roto, con 3, 4 posiciones o 5 perdidas, iba afuera. ¿Y qué pasa? Que a Kilian no le sancionaron por esto, ¿vale? No le sancionaron por esto. Una semana más tarde, ¿vale? Lo de Nico ha pasado una semana más tarde. Lo de Nico ha pasado una semana más tarde. Repito. Mirad, desde la cámara de Valerio, ¿vale? Que es el LFA. Toquecito a Kilian. Lo adelanta. Y... ¡Pum! Los dos al muro. Y Valerio no puede hacer nada. Valerio prácticamente no puede hacer nada. Porque Kilian los trangula y el coche no tiene más giro. Es que Kilian deja de estar apoyado aquí. Y Valerio, pues no, no, no. No puede, no puede. No puede Valerio ir a más. Así que Valerio, con la pared trasera que fue roto. Y Susu con la carrera destrozada. Y a Kilian no le dijeron ni Moon. ¿Vale? Ni Moon. Nada. Absolutamente nada. Por eso está todo el mundo diciendo, como esto que está por aquí de Brea. A ver si lo encuentro por aquí. Cada día tengo más claro que eligen a quien va a dedo a los eventos, ¿vale? Tú sí, tú no. Y bueno, primera movida esta de Nico. Con el tema de las sanciones que hay. Es que no tiene sentido que por esto de aquí. Mira. Pum. 442 puntos menos. Lo mismo. Desde la cámara de... Voy a ponerlo desde la cámara de Kilian. Desde la cámara de Kilian, ¿vale? Kilian. Kilian. Punto. Que citó Valerio. Venga, esto trangula un poquito, ¿no? Pum. Dos coches fuera. Dos coches fuera, ¿eh? Es que me parece 20 veces más grave esto que lo de Nico, ¿eh? Y no porque sea Nico mi compañero. Es que no tiene sentido. Mira, mira Kilian. Abre, abre, abre. Venga, pum. Dos coches fuera. Dos coches fuera, ¿eh? Y aquí lo de Nico, tío. Que no. Es que no. No se va afuera a Susu. Pierde una posición. Se pasa un poco frenada a Nico. Y simplemente va duro. Simplemente no tiene sentido. No tiene sentido. Primera movida. Lo de la sanción de Nico y los puntos, ¿vale? La sanción de Nico y los puntos. 442 puntos por una sanción que no fue ni en la misma carrera. Y después está la doble vara de Mary con Kilian, que aquí ha estampado dos coches y no la ha sancionado. Segunda movida. Y creo que ya es la última porque no hay mucho más que comentar. Simplemente todo el mundo quejaba en el calendario. Las sanciones, que hay 20 millones. Y la tercera movida, América. Bonelli, ¿vale? Supuestamente todo el mundo se dio cuenta de que estaba corriendo con otra cuenta, ¿vale? Multicuenta. Con una cuenta de Ambasador00 en España. Que esta cuenta es de España. Bonelli con esta cuenta de España. Todo el mundo cuando se lo encontró en la siguiente carrera le dijo, hola Ambasador, tal, 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 ¿vale? ¿Qué pasa? Que Brea se quejó porque a Brea le sancionaron, creo que fueron cuatro meses sin jugar a Gran Turismo con esa cuenta. Porque, con la cuenta que estaba utilizando en aquel entonces. Porque se cambió de coche a mitad de temporada. Porque le cambiaron el BOP a mitad de temporada de fabricante. A mitad de temporada de que te hacen eso. Y Brea, ¿qué hizo? Por cambio de cuenta, pilló otro fabricante. Y, pues, le sancionaron con cuatro meses de baneo en Gran Turismo. ¿Qué pasa? Que habría que ser quejado porque hay gente europea corriendo en servidores asiático-americanos. Esto va por Win, creo que era. No sé si por Win o Knife. No me acuerdo quién era. Creo que era Knife, ¿vale? Ahora no me acuerdo el nombre. Pero era uno europeo que estaba corriendo en fuera. Y el motivo de estar comentando esto, cuenta de Ambasador corriendo desde América en Europa, ¿vale? Esto era una suposición porque fue el 18 de abril. Pues, al principio, no pasó nada. Y estaba todo el mundo diciendo, esto eres tú, este eres tú, este eres tú, este eres tú, este eres tú. Después, al parecer, bueno, aquí como dice Antonio, nadie aún ha dicho que no será baneado, ¿no? Bueno, ya veremos. Al final, la decisión de Gran Turismo ha sido borrar el resultado de la primera ronda de dicho piloto. Es decir, que Gran Turismo ha reconocido que Bonelli ha jugado con multicuenta, el cual es motivo de baneo, ¿vale? De baneo. Y se ha hecho muchas veces ya, tanto con Brea como recuerdo con un piloto español que se llamaba Leyenda, que pasó hace tiempo. También lo banearon, creo que fue con más, fueron más duros, creo que fueron ocho meses o seis meses, por ahí. Era una barbaridad por hacer multicuenta, ¿vale? En fin. Al final de Gran Turismo ha borrado el resultado de la primera carrera de dicho piloto. Es decir, ha borrado el primer resultado de Bonelli. Si tú a Bonelli le baneas esta cuenta, Bonelli no está en el mundial. A eso viene lo de después de que todo el mundo va a dedo, ¿vale? Cada día tengo más claro que hay que eligen los eventos a dedo. Tú baneas a Bonelli, que es lo que supuestamente has ido haciendo siempre, y Bonelli no tiene mundial. Bonelli, que ha estado casi siempre en los últimos años, no tiene mundial. No, no. A otros por hacer lo mismo no banearon cuatro meses. Son datos, no son opiniones. ¿Qué es lo que dice Brea? ¿Qué es lo que dice Brea? Borraron el resultado de si Gran Turismo reconoció que esta persona hizo multicuenta. Motivo de baneo, no lo banearon. Aparte, Bonelli, ¿vale? Que es mucha movida con Bonelli. Última ronda de Ignaciones en SPA con el Red Bull X 2019, ¿vale? Última ronda Red Bull X 2019 SPA. Bonelli estaba fuera. En el último slot. ¿Qué hizo? Avisó a toda la gente que pudo de Brasil, por lo que tengo entendido, para que se metiese en esa última carrera. Para que sumasen puntos de licencia a esa última sala y que los puntos que diesen fueran una barbaridad. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se dio cuenta de eso y se metió muchísima gente a ese último slot de Nación en la última ronda. Se lió una a golpes, a la mínima que vea alguien a Bonelli porque sabían que llamaba a la gente. Los charran de pista, esto, lo otro. Muchos golpes entre ellos. Muchos golpes, pero muchísimos golpes. ¿Qué pasa? Que al final, pues, eeeh, y no estroza. Que por eso estaba Bonelli de fuera, porque estaba y no estroza dentro, por los pelos. Por culpa de esto que hemos visto aquí, de borrar el resultado de la primera carrera de dicho piloto. Bonelli de borrar la primera carrera de la ronda de Nación. Es decir, que fue en esta carrera donde corrió un multicuenta, ¿vale? En esta carrera corrió un multicuenta y le borraron el resultado. Y lo ajustó y nos trozó el adelanto. Y en la última ronda de Spa estaba fuera, llamó a la gente, se llenó de gente en la sala, muchísimos puntos y se liaron al golpe. Se liaron al golpe en la última sala de América de la última ronda de Naciones. ¿Qué pasa? Que no ha caído ningún baneo, ¿vale? No ha caído ningún baneo por esa tanda de golpe. Este es un poquito el resumen de toda la movida que ha pasado. Lo de Nikos, las sanciones y el tema de Izzal por ahí en medio, porque Izzal es el que hace el BOP y está del link entre los pilotos y Gran Turismo. También están ahora con un poco de rol de comisario para estas movidas. La sanción de Nikos, la no sanción de Kilian, que me parece una absoluta burrada. Mirad esto. Con dos coches en el exterior, ¿cómo vas a abrir la trazada así? Por Dios. Y Nikos se pasa un poco de frenada intentando un adelantamiento, el cual ni él ni el otro se van fuera. Y le quitan la puntuación de la ronda entera sin que la acción esta fuese en la misma carrera. En fin. Y la segunda movida, lo de la multicuenta reconocida por Gran Turismo. Multicuenta reconocida por Gran Turismo. Porque la ha borrado la puntuación de esa ronda. Multicuenta reconocida por Gran Turismo, la cual no ha sido baneada. Voy a ver si encuentro, por cierto, por aquí, por Twitter. Ahora vengo, un momentín. Aquí tenemos otra acción. Esto ya es bueno split, ¿vale? Esto no está dentro de la movida que está pasando. Esto es Julián. Fue en la ronda 2 de fabricante. ¿Vale? Julián, esto es segundo split. Sí, es segundo split, ¿vale? Julián, el francés este le deja sin espacio. Echándolo fuera en la frenada, ¿vale? No es la primera que le estaba haciendo esa carrera. Yo le pregunté, yo vi el vídeo y digo, ¿por qué las ha estampado? Ahora veréis el resultado de la acción. Que ya os he dicho un poco spoiler. Y me dijo que la había hecho esta como cuatro veces durante la carrera. Vuelta 8 de 13, ¿vale? La había hecho esta como cuatro veces en toda la carrera. Como estáis viendo aquí, 1'34 de vuelta, 1'32 alto, 1'32 alto. A esto me refiero que le habrá hecho esta acción o parecidas durante la carrera como tres o cuatro veces. Entonces Julián perdió la paciencia. No puede ser que, oye, este hombre le está dejando sin espacio y lo está echando fuera. Lo echó fuera de pista. Es lo que hay. Y Julián, pues, la cuarta vez que se lo hizo, pues decidió hacer esto. Los tampó. Se lo quitó fuera. Ahora le metieron un segundo de penalización por saltarse la pista, creo que fue, encima. Porque la penalización es de un segundo. Es decir, es por salirse por aquí. La penalización es por esto, ¿eh? Por eso de ahí. No por hacer nada aquí raro. Aquí no se sale. Aquí no se sale de ningún sitio. Le penalizan por esto de aquí. Por esto de aquí le penalizan a Julián, ¿vale? Un segundo de penalización por hacer esto. Cuando él no tiene la culpa, la han echado fuera. No tiene nada que hacer. Porque la penalización es de un segundo. Si la penalización es por contacto, es de más tiempo. La pega una hostia, son cuatro o cinco segundos de penalización. ¿Qué pasa? Que a Julián lo han baneado. Lo han baneado, le enviaron un mensaje y, pues bueno, la han baneado. Básicamente. Han baneado a Julián por esto. ¿Lo ves? Mira. Probablemente tú estás en lo cierto, pero me has echado fuera 10.000 veces desde 2017. Es que... Cosas que están pasando. Cosas que están pasando porque el calendario es muy justo. Y es lo que hay, gente. Es lo que hay. Decidme opiniones por aquí abajo. Tanto de... Como esta sanción de pista. Como la de sanción de... Bueno, Julián se le ha calentado el cable y ya está. Se ha quedado sin temporada, Julián. Pero bueno. Es lo que tenemos porque Gran Turismo quiere. En fin. Espero que haya quedado claro. Resumencito. Ya lo he hecho. Y nos vemos, gente. Espero que vaya bien el resto de la temporada. Que lo que queda es... Eh... Tres o cuatro rondas de fabricante. Hasta luego.